Salvajemente Curioso presenta, las mariposas monarca. Número 1. Las mariposas monarca son conocidas por sus épicas migraciones, que pueden recorrer hasta 4.000 kilómetros. Cada año, viajan desde sus hábitats de verano en el norte de América hasta sus santuarios de invierno en México Central. Número 2. Las mariposas monarca utilizan una brújula solar interna y señales de las estrellas para navegar durante sus migraciones. También pueden detectar el campo magnético de la tierra. Número 3. Las orugas de la mariposa monarca producen una sustancia lechosa que las protege de los depredadores. Esta sustancia contiene toxinas de las plantas de algodoncillo que comen las orugas. Número 4. Las mariposas monarca juegan un papel vital en el ecosistema al polinizar flores y plantas. También son una fuente de alimento para muchos animales, como la mariposa monarca.